¡Muy buenas, viciados! Estamos de nuevo aquí con este nuevo gameplay del Watch Dogs a tope con este juego. Estamos continuando con este vídeo en el que el director de animación nos contaba distintas funciones que podemos hacer a lo largo de nuestras vueltas por Chicago. Acabamos de ver, ahí está, acabamos de detectar a una víctima potencial con un 24% de posibilidad de que la puten, de que la violen, de que le peguen, de que la maltraten, de que le corten los dedos. Cosas así que suelen pasar con normalidad en Chicago, ¿no? 22% en este caso, 23, 22, 21. Es alérgica a algo que salió por ahí que no me dio tiempo de leer. Y es una entrenadora personal y es diabética. Tenemos información médica e información profesional. Y estamos ahora entrando en esta cámara de seguridad que está colocada ahí, vamos a escuchar. Te dije que te fueras de mi lado. Vete o llamará la policía, hijoputa. Te voy a matar, te voy a jodidamente matar. Y vamos a intervenir, casi la mata. No sabemos por qué ha intervenido, tenía que haberla dejado matar o no. Eso ya lo decide cada uno en su partida. Vamos a ir detrás de este hijoputa que la intentaba ahí putear. Vamos, 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 cógelo. Ups, vamos a cogerlo con el coche y como dice aquí el director de animación, vamos a perseguirlo. Seguirlo, cogemos este superdeportivo, rompemos las vallas a los GTA. Ahí estamos viendo un poco el manejo del coche, ¿no? Otra de las cosas que descubriremos al 100% cuando el juego salga a la venta. Pero mientras tanto parece que está bastante guay. Ahí, acabamos de controlar los semáforos. Y estamos ahora colocando una barrera, ¡qué guapo! ¿Puedes colocar eso para joder al que tienes delante? La misión ha tenido éxito, como sale ahí. Ahí está y como dice él, nos sube la reputación. Y dependiendo de cómo manejemos distintas acciones, la gente de la ciudad, los ciudadanos tendrán una percepción distinta de nosotros. Con lo cual, podemos hacer el bien o el mal. Ahora va a ir a uno de los sitios más icónicos en Chicago, en la que veremos los edificios más famosos de la ciudad. Representados al detalle, yo conozco a un colega que vive en Chicago y me ha dicho, por lo que ha visto en el juego, los vídeos que le he ido pasando, que se parece, pero que te cagas a la ciudad real. Está muy bien recreada. Un dato guapo. Ahí tenemos ese superdeportivo. Y vamos a hackear a esta tipa. O a estos que están sentados. Ahora podemos hackear a todo el que queramos, porque ya entramos en el sistema operativo, tal y como mostramos en otro vídeo. Ahí vemos todas las armas que podemos conseguir. ¡Oh, qué bueno! Las balas. Muy guapo, muy guapo. Muy buena la presentación de... de la armadura de Meridian. Vamos al fondo, una predicción meteorológica. Y el tipo este... Mira, estoy saliendo en la televisión, el protagonista del juego saliendo en la televisión, en las noticias, y el tío me mira ahí como diciendo, ¿este tío lo conozco? ¡Ja, ja! Mira, está pulsando la alarma. Lo ha visto, lo ha visto. Vamos a tener que escapar de aquí, porque nos van a fastidiar. ¡Qué bueno! Y en el mapa vemos que ya... en un porcentaje de 86%, supongo que eso... suponemos que eso es como la... la cantidad de... policía que viene hacia ti, o la cantidad de... de posibilidades de que te pille, ¿no? Ahora está el 93%. Tenemos que escapar de aquí. Vamos a escapar, vamos a escapar. Está bajando el porcentaje. Ahí podemos poner otra barrera. Modificar los semáforos. Vale, y hemos ya eludido a la policía, y como dice él, podemos volver a nuestras actividades. Dice que ahí... claro, dice que hay wifi gratuita en toda la ciudad, que es un buen recurso, pero no con alguien como nosotros, con la opción de hackear las distintas líneas telefónicas o conexiones de la gente, ¿no? Suponemos que ahí, claro, puedes a través de... de lo que él hace entrar en toda su información personal, cámaras, como estamos viendo aquí. Ahí hay un punto wifi, lo hemos hackeado. Y entramos en la cámara de seguridad, en la que vemos... Joder, podemos... entrar en toda la información del edificio. Tengo muchas dudas... Joder, estamos dentro de la casa. Sí, hay un apartamento de una madre con su bebé llorando de fondo. Esto es lo que... Si lo implementan bien, voy a flipar. O sea, tengo dudas de que vaya a estar tan guapo como creo que va a estar, en el sentido de todo el potencial que tiene, pero vamos, que... Si, como digo, lo implementan bien, ¡qué pasada! Está hablando de que tendrás que cuestionarte tu moralidad, ¿no? En distintos momentos de la partida. Ups, ¿nos están hackeando? Claro, es que no somos el único hacker en la ciudad, con lo cual a ti también te pueden hackear. Y vamos ahora a por el cabroncillo que nos está intentando fastidiar y hackearnos. Estamos llegando al sitio en el que la señal viene, como dice aquí el director de animación. Vamos a por ella. Que se supone que es la que ha utilizado el otro hacker para hackearnos a nosotros. Bueno, ahí que no es el hacker, que no es el hacker, no es el hacker. A ver si lo encontramos. La cámara. A ver. No, este tampoco es, este tampoco. ¿Es este de aquí? No. Vamos, aparece, cabrón. Ahí lo tenemos. Es una tía. Harmony Cooper. Hay que matarla. Objetivo ahí, marcado. Hay que matar a la tipa esa que nos ha intentado hackear. A tope con ella. Vamos a por ella. Vamos, vamos, vamos. Qué guapo. Qué guapo. Coño, que se te va a escapar. Está en el coche, eh. Ahí, 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 ahí. Que no la vamos a pillar. Se nos ha escapado. Se ha puesto la máscara ahora para que no lo identifiquen. Cambiamos de arma. Nos van saliendo datos ahí a la derecha en nuestro menú. se escapó. Se escapó. Ajá. Está diciendo que no podemos permitir que se nos escape. Y estamos buscando la señal. Y ahora hemos hackeado el objetivo. Tenemos arriba una cuenta atrás. Supongo que es el tope para conseguir esta misión. Y no podemos, como dice él, mostrar nuestra presencia. Ahí está, al que tenemos que pillar. Pero esta no es la tía. Supongo que tendré relación con la tía aquella. Estamos descargando archivos a través del tío. Ahora vamos a acceder al al menú del otro jugador. y ahí lo tenemos. Nos escondemos en el coche. Uh, no vieron. Tenemos que escapar. Y nos tenemos que escapar del objetivo. Porque ahora nosotros somos el objetivo. muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahí estamos. Vamos a montar una emboscada por aquí, dice él. Y tenemos que evitar que nos pillen. Hackear al segundo jugador. Pero no conseguimos hackear al segundo jugador. Pero nos vengamos un poquitín. Y este ha sido nuestro vídeo ahora mismo del Watch Dogs. A tope con este juego. Va a estar muy guapo, gente. 27 de mayo es la fecha oficial. Lo vamos a tener antes. Aseguramos que vamos a tener algún gameplay antes del 27. O bueno, al menos en la noche del 26. Y bueno, seguimos a tope con nuestro gameplay del Watch Dogs. Nos vemos en el siguiente vídeo, viciados. No olvides suscribirte y ver el resto de vídeos del canal. Y nos vemos. Un saludo.